Aquí estamos entonces con el elemento número cuatro, si no me equivoco ya me perdí, pero los personajes, qué decir, son los que llevan la historia, los que llevan la acción, sin personajes no hay nada que narrar, no hay nadie que le pase nada, no hay nadie que sufra, que luche, nada. La historia pasa por un personaje de manera obligatoria, hay algunos experimentos contemporáneos de teatro que el protagonismo se lleva al espectador, pero son cosas experimentales, lo quiero dejar en claro. Sí, Rimini Protocol, que es una compañía europea de teatro, hace cosas bastante interesantes de teatro documental, búsquenlo, voy a cortarme y dejarlo ahí en el link de YouTube, Rimini Protocol, que lo busquen en YouTube, es súper interesante el trabajo de ellos. Pero bueno, volviendo a esto de la ficción, de la historia, de la trama, del tema, los personajes son los que cuentan todo, son los que llevan la historia, hay protagonistas, antagonistas, secundarios, extras. Recuerden que los personajes en general, siempre, o no recuerden, se los informo, todos los personajes están persiguiendo un objetivo, quieren cumplir una meta, están luchando por algo súper concreto, aunque sea el protagonista, aunque sea el antagonista o el secundario, están buscando algo, incluso el extra, aunque sea más muy mínimo, el extra, el personaje que lleva como a hacer algo, va a buscar algo. Todos tienen una acción muy concreta que hay que cumplir. El protagonista es el gran líder en esto, que quiere conseguir algo que tiene relación directa con el gran tema, ¿no? De la cápsula número uno. Todos los personajes luchan por algo, y en esa lucha es cuando se encuentran, por ejemplo, el protagonista con un antagonista y chocan. En ese choque es cuando se produce el conflicto, que es el que veremos en la cápsula siguiente. Pero es muy interesante descubrir a los personajes, no solo como a los que llevan la historia, sino como también a los que se les impide hacer algo. Y eso ahí es cuando tienen que luchar y tienen que pasar a la acción. Los extras pueden darte detalles súper interesantes, tanto para aquel que actúe en una obra, en una acción, y que esté desarrollando una idea. No subestimen lo que pueden llegar a ser los extras como detallitos, ¿sí? Generalmente no se les considera para nada. Yo creo que es bueno, de repente, darle una vuelta para desarrollar la creatividad total. Muy importante esto, me parece fascinante también que seamos conscientes de que los personajes siempre empiezan en A y terminan en B, ¿sí? Es como una trayectoria. O sea, uno sale de la casa, en estos tiempos no, pero en tiempos de colegio, por ejemplo, uno sale de la casa y va al paradero de la micro y llega al colegio, ¿no? Hay una A y un B. Si hacemos una historia de esto, vemos que, por ejemplo, los personajes, obligatoriamente, nunca van a terminar igual que como empezaron. Los personajes siempre van a entrar a un ring de box, ejemplifiquemoslo así, van a pelear y van a salir machucados para terminar cansados. No van a ser los mismos que empezaron esa pelea fresquito, como que no le había pasado nada, listos para pelear. No. Al igual que en ring de box, el personaje llega a la historia para que le pase un sinfín de situaciones y termina, se modifica. Es totalmente otra persona. Romeo y Julieta, por ejemplo, es un gran ejemplo para mí siempre, que ya lo saben. Romeo y Julieta, si no lo saben, spoiler alert, si es que no leyeron la obra, no vieron la película, no escuchen esta parte. Romeo y Julieta no se conocen, empiezan en la trayectoria A, de repente se conocen, van entremedio en esta trayectoria, en el camino, y finalmente no pueden estar juntos hasta que los dos mueren y terminan en B. No empezaron igual, murieron. Los personajes siempre tienen que modificarse. Y vamos a una reflexión. Todos los personajes y los seres humanos nos pasa lo mismo en el día a día. Ustedes entraron al colegio y cuando vayan a la universidad, cuando salgan de cuarto medio, o cuando salgan de tercero, cuarto, segundo, primero, medio, todos van a tener una vasta experiencia en un año de aprendizaje, por ejemplo, y ya no van a ser los mismos. Lo mismo que nos está pasando a todos nosotros ahora con el COVID-19, el coronavirus. Esta manera de estar ahora en la casa nos va a cambiar, nos está cambiando. Ya no vamos a ser los mismos. Lo mismo pasa en la historia, en la ficción. El personaje nunca, nunca termina igual de cómo empezó. Y la próxima cápsula, ya lo están leyendo, el mejor concepto de todos, el conflicto que a mí me encanta. Así que capaz, capaz que lo tengamos que dividir en dos. Porque si yo me alargo ya en este, imagínense en el conflicto. Así que lo siento que me haya alargado. Nos vemos en la próxima cápsula.